El ex de Celia se empezó a suicidar El día en que la conoció Recorre los bares, se tira a la tentación Regala su alma al diablo A veces piensa en ella y lee cartas de hace tiempo No entiende que esa historia ya tuvo su momento Alguna vez pensé en llamarla Pero es de...